Te Quiero Tú me haces llorar Ay, 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 ay Y tú me haces llorar Me extrañas Pero cuando beso Tus labios Quiero Yo quiero gritar Ay, 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 ay Ay, no sabes cómo te quiero Me loco Loco Enamorado por paso Mira, estoy loco Con tu amor Me extraña Pero cuando beso tus labios Quiero Yo quiero gritar Ay, 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 ay No sabes cómo te quiero Me loco Loco Enamorado por paso Mira, estoy loco Con tu amor Tú me haces llorar La, 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 la Y tú me haces llorar Enamorado por paso Mira, estoy loco Con tu amor Y tú me haces llorar Gracias.